Han pasado cuatro años desde que murió su esposa y aún no se ha hecho justicia. El francés Olivier L'Extréi llegó desde España para exigir que él o los asesinos de Olga Zanabria, propietaria de los colegios San Marcelo, estén de una vez por todas tras las rejas. Nadie está en la cárcel, ni el autor material, ni los autores intelectuales. Esos son hechos. Lo que sí, lo que hay es esto. Eso es real. Es mi esposa como está ahora mismo. ¿Cómo se me puede explicar que un presunto autor intelectual está administrando los bienes que antes pertenecían mi esposa y que ahora por herencia pertenecen a mis hijos? Y que la justicia, conociendo el caso, no hizo nada. Para L'Extréi el principal sospechoso de la muerte de su esposa sería su propio cuñado, hermano de la víctima, Edwin Zanabria de la Torre, quien en la audiencia que se realizó en la segunda sala penal de Lima Norte se abstuvo de declarar tanto al juez como a los periodistas. Es su hermana a la que han asesinado. ¿No le interesa? ¿Por qué guardó silencio en toda la sala? ¿Qué pasó? Mi cuñado ha hecho todo el manejo para apoderarse de todo. ¿Eso se llama justicia? Yo lo siento. Aunque no tengo la misma cultura que vosotros, no se puede llamar justicia para nada. Y creo que en cualquier parte del mundo... A esto se suma la pérdida del CD con el registro de las llamadas que realizó el hoy promotor del colegio. Sin embargo, en su manifestación, que está en manos del Poder Judicial, Edwin Zanabria asegura que realizó una llamada a otra profesora, que se encontraba junto a la víctima el 1 de marzo del 2012, día del asesinato, para preguntarle cómo iba vestida su hermana. Habría preguntado el color de vestimenta de la señora Olga Zanabria el día de los hechos y a qué hora se retiraría esta persona del centro educativo. El sicario ingresó de manera rápida y rauda a ubicar el lugar donde se encontraba la señora, en un colegio de más de mil metros, con más de 20 salones. Sabía exactamente dónde ubicar a la señora y sabía perfectamente de qué persona se trataba, porque obviamente sabía la vestimenta que ella tenía. En su manifestación, Edwin Zanabria asegura que bromeaban sobre cómo se vestían los trabajadores y sobre qué parte del cuerpo resaltaba más, y que por eso le dijo, seguro ha ido con su faldita chiquita. Fuimos en busca del hermano de la víctima para escuchar su versión, al colegio de San Martín y a su casa del Callao. Buenos días, ¿se encontrará el señor Edwin Zanabria de la Torre? No, no lo puedo ubicar acá. ¿Dónde lo encuentro a él? Ahorita no sabía decirle a mí. Él es director del colegio, ¿no? El señor Edwin Zanabria, ¿dónde lo puedo ubicar? Soy panamericana, estoy viendo el caso de su hermana. Sí, pero ha salido. Él no tiene horas de llegar. Sus dos pequeños hijos y estas fotografías son parte ahora del recuerdo que le dejó su esposa, a quien le juró amor eterno y justicia por su inesperada muerte. Exijo como víctima, eso sí, no cabe duda, tanto al presidente de la República Peruana, Pedro Pablo Kuczynski, que se haga justicia, pero con transparencia.